Sí, ¿qué tal? Buen día. Sí, hicimos el uso de la banca del pueblo, en la cual nos pudimos expresar, hacer nuestro petitorio, que era pedir la licencia para los remises, que en un principio se nos había dicho que nos iban a dar puras licencias de taxis, nada más. Nosotros alegamos a eso que la ciudad ha crecido geográficamente tanto para los taxis como para los remises. Las distancias por ahí no son las mismas a nuestro entender, para los taxis, para los remises, ya que los taxis tienen diferentes paradas, entonces las distancias por ahí son más cortas. Si a ellos les piden un auto en el Sani, ellos tranquilamente pueden sacar un auto de las 500, donde tienen habilitada una parada, para cubrir el Sani. Nosotros tenemos que salir desde el punto fijo que es nuestra base, hacia esos puntos, para cubrir los pedidos. Entonces nosotros alegamos que necesitamos más autos para cubrir la demanda, digamos, de los pedidos. ¿Actualmente se están entregando licencias solos a taxis? Se informó que sí que iban a entregar las licencias a taxis únicamente. Eso todavía está en la comisión evaluadora, están viendo a ver a quiénes les van a entregar y a quiénes no. Y bueno, nosotros estamos pidiendo que se nos entreguen también a los remises licencias. ¿Por qué cortaron aquí la avenida Carlos Sánchez Rodríguez? No, la avenida en sí no se cortó, o sea, los autos se sumaron en apoyo al petitorio únicamente, no es que se cortó la avenida, el tránsito siguió libre. Si bien hubo un multo de autos, pero no se cortó, digamos, la circulación. ¿Pero habían autos cruzados? Ah, no, estaba adentro, no vi. Bueno, ¿y cuál fue la respuesta que obtuvieron de los consejeros? Que sí que se van a entregar licencias de remises, que, bueno, eso está dentro de la comisión evaluadora, eso lo están viendo eso. Y también nosotros lo que pedimos fue que se nos hicieran las inspecciones a los provisorios, los cuales hace tres meses que no se estaban realizando. Se estaban realizando únicamente a los autos que tienen las licencias, a los provisorios no, y por ahí en caso de algún accidente no sabemos si los autos están con los seguros al día, si están con la documentación reglamentaria, digamos. ¿Se tocó el tema de la seguridad también? Algo por lo que han pedido en varias oportunidades, ¿no? Con todos los delitos que hubo, los hechos de inseguridad. Sí, no, eso no... hoy no se trató eso, porque si bien se está tratando aparte desde el control urbano con la policía, eso se está tratando en forma directa con esos ahí, trabajando en conjunto de temas de la seguridad y ver qué es lo que se puede mejorar para el tema de la seguridad de los choferes y de los titulares. Con el tema de las licencias, ¿el trabajo de ustedes se vio afectado? No, no, el trabajo en sí no se vio afectado por la cantidad, digamos, de provisorias que hay. El trabajo sigue siendo el mismo, la cantidad de trabajo no ha disminuido. Yo hace cuatro años que tengo la provisoria y el trabajo no ha disminuido porque hay licencias provisorias. El trabajo sigue siendo el mismo. Hay veces que la cantidad de autos igual no alcanza. Hay situaciones, o sea, días específicos que por ahí los autos no alcanzan. También lo que nosotros pedimos por ahí es el tema de los remises, que nosotros estamos cubriendo en la noche y los taxis por ahí no queda reducido a un mínimo, digamos, la cantidad de autos que quedan en la noche. Y queda descubierto por ahí el tema de lo que es la terminal, el hospital, los casinos, que por ahí la gente necesita un auto a las dos de la mañana y taxis quedan cuatro o cinco y son los remises los que están cubriendo los pedidos de esos. ¿Tus situaciones? ¿Tenés una licencia provisoria? ¿La intención es ponerte en regla con todos los papeles? Sí, sí, yo tengo la licencia provisoria. En la base somos creo que 12 licencias provisorias y estamos todos en esa situación de querer reglamentar todo, ponernos al día y que se nos entreguen las licencias correspondientes, digamos. Todos dentro de nuestra base nosotros tenemos todos los seguros al día, las patentes al día, todos los papeles como para que se nos entregue una licencia, digamos. Gracias. Gracias.